¿Qué tal, Pandrosos? Pues estamos aquí con Tuiti González. Peno, bienvenido antes que nada. Platícanos, ¿qué te trae por acá, por México? Me traen un par de cosas. La más importante es hacer más temas con Centaurus, que ya hicimos un tema que se llama El Punto Final y que acaba de salir hace unas semanas. Lo hicimos hace como un año de casualidad que nos encontramos en Nueva York y quedó tan bueno que ahora queremos hacer más temas y estamos ahí muy entusiasmados haciendo tres rolas más. ¿Estás grabando un estudio aquí en México? Sí. ¿En qué estudio estás? Vamos a grabar en Tupetitut. ¿Y por qué aquí en México? Bueno, porque ellos están basados aquí y a mí me encanta venir a México y es más fácil que me mueva mover uno que mover cuatro, ¿no? Sí, verdad. ¿Cuál es tu panorama del rock actualmente? Incierto, ¿no? Porque estamos en un momento de transición interminable, le digo yo, porque se habla mucho de la transición, de la industria y el rock no es ajeno a eso. Digamos, como en un ring de boxeo, boxeándose con otros estilos antagónicos. Me parece que el rock está en un momento, sobre todo, bastante, para mí, bastante complicado en el aspecto de seducir a los públicos muy jóvenes. Hay como rachas que va como de manera ecléctica y luego se cierra como a los purismos. ¿En qué momento crees tú que estamos ahorita? No, yo creo que estamos en un momento de full segmentación, que cada vez hay segmentos más definidos y se van solidificando, esos segmentos se van visualizando cada vez más fuertemente, ¿no? En México yo veo que a nivel rock y a nivel pop también está como en un momento un poquito retro, donde tiene mucha importancia a la canción, más que la imagen. Y Argentina está en un momento donde hay un conservadurismo muy grande, entonces el público está bastante neofóbico, le cuesta mucho aceptar propuestas nuevas, pero a la vez hay un under muy latente con muchos músicos jóvenes, especialmente del interior de Argentina, con las propuestas que no son tan conservadoras, que son más en búsqueda de otras bellezas y que todavía al público no les termina de convencer porque no quieren, es como que piensan que tienen que abandonar otras cosas. ¿Hacia dónde vamos en la música? Con esto de las nuevas tecnologías, las formas de distribución de la música, que evidentemente van cambiando y muy rápido. Quizás haciendo como pensando en voz alta contigo, me parece que una de las cosas que podría llegar a pasar, sobre todo por la tecnología, ¿no? Como otros tipos de shows. Me parece que quizás en un momento que vas a hacer, no vas a ir a un show, lo vas a ver por tu teléfono, o mismo los artistas están haciendo algo, prenden el teléfono y muestran lo que están haciendo. Yo a veces estoy grabando y prendo la cámara y muestro cómo estamos grabando un rato para hinchar, para molestar un poco. Pero me parece que eso se puede llegar a profundizar. Una cosa que hoy parece inocente y como un juego de niños, nadie sabe en qué va a terminar, pero va a haber nuevas cosas que nunca existieron, supongo. Obviamente al no venderse discos, la entrada más grande de plata es el vivo. Hay tanta saturación de oferta que es muy complicado que la gente se decida por quién. Encontrarte un nicho. No te preocupes porque Luis Miguel meta un foro, sol, lleno. Quizás no es tu público. Es como si no existiera para ti. No te preocupes por eso porque quizás ese público, por más que te subas a ese escenario, no entendería tu música. Hay músicos que ya se producen a sí mismos, inclusive piensan que la imagen del productor no la necesitan. ¿Puede ser que sí? ¿Puede ser que no? ¿Tú qué piensas? Yo no me gustaría generalizar. Hay casos que son muy válidos. Por ejemplo, en el hip hop es muy normal. Los músicos de hip hop son muy autosuficientes y se autoproducen. Quizás una banda de rock necesita a alguien que mire afuera. Volvemos a Centaurus, que es una banda de cuatro integrantes y yo oficio como un quinto integrante imparcial que viene de afuera sin ningún preconcepto, sin ningún cariño por alguna rola en especial y con muchísima objetividad y con la mente fría que dice esto sí, esto no, esto mejor acá, esto mejor allá. Me parece que es como una especie de árbitro que ayuda a que la cosa evolucione favorablemente. Claro, se dice, el productor es el músico que no se sube al escenario, pero en tu caso, o sea, tú has tenido mucho que ver ahí con subirte al escenario, en el caso del Soda Stereo, se te conoce como el cuarto Soda Stereo. Sí, bueno, es un mote que alguien habrá inventado algún día. Para mí el cuarto Soda es Adianta Verna, que fue su sonidista toda la vida. Que me parece que los sonidistas son, hasta incluso en un show en vivo es más importante que un productor. Un sonidista te puede arruinar un show o te lo puede levantar. Soda era un caso más clásico, ¿no? Yo era el tecladista de la banda y mi función era dedicarme a los teclados, nada más. Lo que pasa es que los teclados, como yo los encaraba, abarcaban todo lo que el trío no podía hacer, incluso guitarras ampliadas de Gustavo, todo lo que habría que complementar, que los tres no podrían hacer, caía en mi mesa, ¿no? Solucioná esto. Y ahora con las compus todo es mucho más simple. Hoy con una laptop solucionás todo eso. Para mí no es lo mismo, no tiene ni el mismo riesgo, ni la misma emoción, ni la misma aventura que es tener ahí el riesgo de que algún teclado se te pare. Tiene otra adrenalina. Imaginate que cualquier teléfono que tenemos hoy tiene más espacio de RAM que lo que tenían los samplers en los 80. Sí. Que eran 32 megas, que no es nada. Además, el trabajar el sonido, digamos, el sintetizarlo, era un proceso más, creo que más artesanal. Mucho más artesanal y más de arreglarlo como sea. O sea, al momento de las perillas, o sea, si hay esa interfaz analógica, aunque era para digital, que en este caso era mini, ¿sí se siente o...? Sí, a mí se siente y tiene como otra cosa performática, ¿no? Como uno... No es lo mismo que el mouse. Hay una vuelta a eso. Hay como un resurgimiento de los sintetizadores de hardware, de verdad. Pasó la fiebre del instrumento virtual. Ya se calmó y ahora volvió lo que es el teclado de real, de hierro, con perillas, de plástico y display. Y volvió eso. ¿Qué consejo le darías a alguien que te va a dar un demo? Ah, es re difícil. Cuando la tapa me da curiosidad, lo que está adentro también es curioso. Hay como una... El cuidado es en todo, ¿no? Habla de ti un poco. Entonces, cuidar las presentaciones. A veces te dan contenido en formatos raros, nuevos, que es muy curioso, ¿no? Un libro, disco, un packaging distinto. Y entonces la curiosidad te hace decir, ah, estos tipos, qué dedicados. Vamos a darle una chance. O sea que digamos que de alguna manera una propuesta de fuera que no has escuchado nunca te entra por los ojos, digamos. Bastante. Y también tiene mucho que ver con el estado de ánimo de uno, con las ganas de escuchar, ¿viste? Yo trabajo... Tengo mi propio estudio y trabajo muchísimas horas de estudio por mes. Entonces, generalmente me cuesta mucho ir a ver shows a la noche porque ya estoy cansado de escuchar música y la oreja no me da y físicamente no me da. Entonces, no salgo a ver tantas bandas. Cuando salgo a ver algo es porque sé que voy a ver y es muy específico y tengo buenas referencias y porque realmente quiero ver cómo trasladan eso y conozco la música y cómo trasladan eso al vivo, ¿no? Tengo un defecto profesional que si no suena bien el audio del lugar ya me pone mal humor. Entonces, es muy difícil a mí ir como un espectador más. Me pasa lo mismo con los discos que yo hago. Termino con muy poca objetividad y tengo que esperar entre seis meses y un año para volver a escucharlo y decir, ah, qué bueno que salió. Precisamente, por ejemplo, en ese sentido ya se dice que la mezcla no se termina, se abandona. Se abandona. Los discos se abandonan. Y, por ejemplo, ¿en qué momento tú dices es momento de abandonarlo? ¿Por el tiempo? Es una mezcla de cosas. Por el tiempo, por el dinero, porque tenés miedo de cagarla, ¿no? De sobreproducir. Sobre todo hoy que tenemos tecnología que es muy instantánea y muy rápido. Con tres clics destruir algo que estaba bueno. Y a veces no es tan fácil el andú. Volver para atrás. Producir es administrar tiempo. Vos tenés una X cantidad de tiempo, una X cantidad de dinero, y tenés que dividirlo en facetas. Tanto tiempo para mezclar, tanto tiempo para las bases, tanto tiempo para cantar. Trabajo muchísimo en la selección de las canciones. Para mí, la mitad del éxito de una producción es en la selección de las canciones. Elegir muy bien las canciones. Todos los artistas suelen tener rituales. ¿Cuál es tu ritual para producir? Manías. Me gusta grabar todos juntos. No me gusta grabar por partes. Me gusta la sensación de poder poner tres, cuatro tipos tocando como si fuera un ensayo. Que se escuchen súper bien. Me gusta grabar a un volumen fuerte, como si fuera una sensación bien de show. Caliente. Y me gusta llegar al estudio y las tres, cuatro horas se está grabando el primer día. No me gusta perdón un día en setup. Me parece que todos los días quiero hacer algo de música, no quiero ser tan técnico. ¿Cómo tú reconoces dónde hay un buen cantante que se puede conseguir, digamos? ¿Cómo estás un buen cantante tú? Para mí es como amor a primera vista. Es muy a primera impresión. Y después tengo la suerte de trabajar con vocal coach. Yo tengo una vocal coach que trabaja conmigo hace seis años, que es Mavi Díaz. Y es como el departamento de producción de voces, 0800 Mavi. Mavi hay que tener un cantante venir para el estudio que hay que coacharlo, hay que dirigir esta sesión. y le doy alguna que otra alineamiento muy poquitos y ella hace un trabajo excelente y se maximiza en tiempo y en calidad todo. Y, a ver, ¿qué es lo más difícil de esta negociación creativa al momento de producir un disco? Es decir, hay grupos que defienden su propuesta o sea, y a veces eso creo que resulta bueno, pero ¿qué tanto batallas tú con eso? No, no trato, no soy del productor de imponer, ¿no? De como que tener la última palabra. Trato de que todo sea consensuado. Tengo claro que el que sale en la tapa no soy yo. Y de todos los discos trato de aprender algo y no uso una fórmula para, la misma fórmula para cada disco. Cada disco es un caso específico y merece como un diseño de producción específico para ese disco. Grosso modo, ¿qué sí es un productor y qué no es? Yo creo que el productor, la tarea del productor es maximizar todo lo que hay para maximizar y esconder todo lo que hay para esconder y tratar de mantener una coherencia artística y logística también. Es muy distinto producir una banda que un artista solista. A mí me divierten un poquito más los solistas. A veces cuando te toca una banda muy sólida y muy unida también está chingón porque los tipos se conocen muy bien y ensamblan muy bien. Me ha pasado que se ponen nerviosos porque estoy yo. Me ha pasado tener que irme del salón para que graben y volver porque se ponen nerviosos. Bueno, no es para menos están grabando su disco entonces obviamente me imagino que les pesa mucho todo. Pero también hay que olvidarse de quién está y eso y concentrarse y como el poder de concentración no es el mismo para todo el mundo entonces hay gente que como que están los nervios la supera. Yo me acuerdo de la primera vez que grabé un disco en mi vida tenía 18 años 17 estaba igual de nervioso como la primera vez que toqué en un estadio en el estadio obras que era el templo de rock yo tenía 20 años y el primer tema el pedal de volumen de los nervios que tenía me temblaba hacia el pie entonces el teclado sonado me gusta mucho la autobiografía de George Martin de hecho la tengo autografiada es el único autógrafo que tengo en mi vida es de George Martin para mí es como el dios de los productores ¿no? para cualquier productor George fue como el pionero de ese concepto de productor como que sintetizaba un poco todo lo que significa un productor hay como varias escuelas de producción es la que más me gusta a mí porque combina la música con la tecnología hay productores que vienen de la música que son músicos hechos productores y hay productores que vienen del audio que son ingenieros de audio que se transforman en productores hay como dos escuelas yo estoy en el medio te digo 75-80% de los casos hago de ingeniería también entonces me saltea un jugador y es más directo el contacto y más rápido cuanto menos gente hay en el estudio para mí se trabaja más rápido cuanto más gente más lento pero también yo me pongo a arreglar hay discos que tenés que convertirte en arreglador y tenés que hacer una canción que te la traen con una guitarra así y la tenés que vestir toda cuando tenés un caso de un solista por eso digo que es más divertido porque contratás músicos que sabés que te van a aportar y que vos les vas a tirar algunos conceptos algunas ideas y entre todos vamos a hacer los arreglos cuando es una banda tenés que como ver técnicamente quién es Messi y a quién le van a meter los goles siempre en las bandas hay uno que se toca todo y uno que toca menos ¿cuál es el músico el instrumentista qué instrumento sé que más lata te da el que dices híjole con este que yo soy muy muy exigente con los bateristas como la estructura si no tengo una baterista una baterista sólida y una bataca bien grabada y bien groovy ya todo lo que le ponga arriba va a estar medio flan se va a caer en algún momento si tengo un muy buen baterista una toma de batería vámonos viste arriba claro es el latido del corazón y si te falla el corazón es súper importante para mí me ha pasado no muchas veces por suerte creo que dos o tres de tener que decir chicos el baterista en esta rola ya probé todo ni siquiera con edición lo puedo salvar necesitamos otra persona te sentís como el malo ¿no? como diciendo oh qué malo que sos nos sacás a nuestro baterista tan querido pero después cuando lo ven tocado por un profesional me dan la razón nunca falló eso de que me den la razón obviamente debe ser un poco frustrante ¿no? tener que estar arreglando un músico porque es pesado además es pesado pero al final hasta donde tú dices mira mejor vámonos sobre otro músico hasta donde lo arreglas y yo hago todos los intentos posibles pero llega un punto que no que ni técnicamente y que necesitas realmente que sea tocado por un tipo que toque más después hay como las nuevas generaciones todavía que crecieron con la computadora tienen como el vicio de la sobre edición después me lo editas ¿no? en voz se arregla después me lo dupeas después me lo finas no ¿y cómo vas a hacer un show? hacelo bien ya o sea yo me crié en la época de que se grababa cinta y que tenías que había pudor te daba vergüenza equivocarte los ingenieros cuando te equivocabas te miraban con con una carota ¿no? como diciendo me vas a hacer pinchar me vas a hacer grabarlo de nuevo corre el tiempo plata todo era lo bonito el analógico ahí el que tocaba tocaba el que tocaba tocaba no había trampas vos escuchás We Are We Are Fire o Prince y está todo tocado no, no, no no existe y a ver si tuviéramos una máquina del tiempo y el poder hacerlo y pudieras tú meterle mano a un disco ¿qué disco te gustaría producir de la historia del rock en general y por qué? Let It Be ¿sí? sí no me hubiese gustado porque es un disco que a mí cuando era chico me marcó mucho y de los Beatles que es como un disco como ya no está George Martin está Phil Spector y para muchos fanáticos es un disco menor ¿no? y para mí es un discazo para mí me encanta y me hubiese soñando y estar en ese momento aunque sea mirando hay una serie que acaba de salir que se llama creo que ya más bien ya la van a dejar de hacer que se llama Vinil ¿no? sí David ¿qué te parece esa serie? es muy divertida está un poco exagerado todo pero veo ciertas similitudes con personajes de la industria como el personaje yo he conocido tipos así he vivido en los 80 que era una época muy viciada ¿no? por usar una palabra suave y me causaba muchas gracias porque identifico personajes incluso argentinos que eran así ¿alguna banda que tú digas hijo le traigo el ojo me encantaría meterle mano algún día por ahí algo no hay algo como que te desveles ¿no? a mí me gusta también como sorprenderme cuando crees que ya no vas a nada sorprenderte te viene algo y claro es la música así es te vuelve a sorprenderme me ha pasado con artistas por ejemplo que yo no soy mega fan de nadie pero cada tanto aparece alguien que me hago mega fan por ejemplo de Saint Vincent Danny Clark que soy tan fan que me fui a Canadá en pleno invierno a verla desde Buenos Aires y me encanta es una tipa que para mí reinventó la guitarra eléctrica es la primer guitarrero mujer y su forma de producción de composición y el audio y los arreglos que tiene me parecen hiper novedosos no se basa en nada no parece a nada me gustan mucho las chicas músicas parecen súper sexys la tipa que toca bien me parece mucho más sexy que una cantante claro sí aparte el instrumento tiene un sex appeal ahí que eso y ese es el momento porque a la hora ves una persona pero el momento que se pone tiene un sex appeal la tipa que toca bien tiene algo mágico no es lo mismo que un tipo que toca bien no sé por qué tiene otra sensibilidad de hecho yo tengo como una docena de discos hechos con chicas es más tengo más discos hechos con mujeres con solistas mujeres que con hombres y la paso mejor en el sentido que tienen como una sensibilidad distinta con la música tienen como otro approach y otra inocencia que los tipos no la tienen tú me dices que estás de repente transmites de tu estudio ¿dónde? porque yo ando de chismoso me encanta ver cuando están produciendo un disco y a la gente está en la página de Tweetin Records bueno pues debajo de este video van a poder ver las redes de Tweetin González para que se pongan ahí a ver lo que se está haciendo porque la verdad es que es un mundo de la producción bastante interesante y hombre toda la experiencia que tienes la verdad es que hay mucho mucho que aprender aparte que es un medio donde nunca se deja aprender no yo yo soy un adicto al estudio de grabación yo no puedo estar más de 20 días sin el estudio y realmente una de las cosas por la que me gusta ir es porque siempre tengo algo nuevo para experimentar siempre tengo aún me compré un teclado nuevo tengo que estudiarlo porque hay cierta parte del teclado que nunca entendí siempre es muy raro yo no la palabra aburrido no la conozco hace décadas y siempre tengo algo en el estudio pendiente parece y cuando no hay nadie me lo invento empezó así en los tiempos libres empecé a grabar discos de mis amigos y después no había quien lo saque entonces más lo saco yo ya está claro así que además y por qué un estudio al final yo pensaría que tendrías un estudio pero acabo de ver que lo acabas de ver no tiene mucho pues el estudio tiene siete años pero la reforma nueva tiene dos y para mí para mí siempre fue el sueño del pibe tener como tu estudio propio controlar qué equipo querés tener que no es súper cómodo me gustaría que la música sea un negocio como lo fue antes como para tener un estudio más grande pero realmente el negocio no es tan grande como para tener un estudio mega grande y permea mucho el capricho a veces de hecho bueno una de las cosas que el público no sabe es que el tema de la crisis de la industria de la música el primero que mató fue el estudio de grabación solo en Nueva York cerraron 120 estudios en diez años que era la meca de la grabación porque no se pueden pagar los alquileres por una ciudad tan grande como Manhattan y porque hay demasiados estudios la competencia es infernal y la industria de la grabación en sí del estudio de grabación es una industria que está sobreviviendo y ha pasado de los grandes estudios a un por cada estudio gigante que cierran hacen diez chiquititos y los estudios los macro estudios tipo A.B. Rhodes o cosas así viven del cine no viven de la industria geográfica un placer de verdad tenerte aquí esperemos que haya un montón de pretextos para tenerte por aquí siempre siempre bienvenido a México esta es tu casa y bueno pues vamos a estar al pendiente de todo lo que estás haciendo y vamos a estar pendientes ahí Pandrosos vamos a estar poniendo pues vamos a escuchar el resultado de este trabajo que estás trabajando ahora aquí en México y bueno pues vamos a estar al pendiente de eso no se desconecten estamos en Trifulca TV Pandrosos nos vemos Chau! 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 ¡Gracias!